Los caminos de Santiago por Castilla y León Camino de Santiago de Madrid Las peregrinaciones medievales al sepulcro del apóstol Santiago comenzaban en el umbral de la casa del propio peregrino Por eso, desde al menos el siglo XIII se utilizó la vía jacobea del llamado Camino de Santiago de Madrid o ruta matritense que une la capital de España con la localidad leonesa de Sahagún donde entronca con el camino tradicional o francés después de recorrer 320 kilómetros por las comunidades de Madrid y Castilla y León Un camino emergente que progresivamente va cobrando excelentes infraestructuras como una buena red de albergues y que atesora recursos tan variados como historia paisaje, patrimonio, cultura, gastronomía, gentes capaces de enamorar a cualquier peregrino que, como tú, deciden iniciar este camino La primera toma de contacto con el camino matritense comienza en Madrid concretamente en la iglesia de Santiago, kilómetro cero de esta peregrinación La primera toma de contacto con el camino matritense Margarida 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!